¡Bienvenidos a bordo viajeros! Chicos, ya nos encontramos en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao Vamos a facturar ahora mismo las maletas y antes de esto les queremos mencionar cuáles son los requisitos para poder viajar a España Los vacunados no necesitan hacer pruebas PCR, ni antígenos, ni hacer cuarentena y tienen que descargarse la Declaración Juega de Salud de España que es el código QR que se tiene que descargar para presentarlo en Madrid Sí, acuérrense, recuerden que tienen que tener la dosis completa de esa manera tampoco no van a hacer ni cuarentena ni nada Nosotros ahora mismo aquí tenemos nuestro equipaje nos vamos a ir a facturar estamos viajando con la aerolínea Latam así que bueno, ya les contamos y también les recordamos que tienen que venir por lo menos con tres horas de antelación para que no tengan ningún tipo de inconveniente ni que vengan apurados chicos, ya hemos capturado y bueno, como les habíamos mencionado anteriormente nos solicitaron lo que venía a ser el certificado de vacunación completa y también la Declaración Juega de Salud que es el código QR que te lo tienes que descargar y ya está, nada más, simplemente ha sido eso y bueno, no hemos tenido ningún problema y ahora nos estamos yendo para pasar el control y luego nos vamos por migración así que nos vamos para allá y bueno, más o menos nos ha tomado todo ese trámite yo hice algo de 30 minutos porque estaba un poco lento ya pasamos migraciones vamos, no nos hemos demorado ni cinco minutos, ¿cierto Fabi? no, ha ido rápido y ya estamos ya en la puerta de embarque sí, así que nada, nos toca esperar un poquito más y ya después de casi 12 horas de vuelo estaremos ya en casita ahora sí nos vamos 17J ahí tenían los asientos justo hasta aquí los asientos son cómodos, luego a partir ya de la 18 hacia atrás ya son más estrechos ya nos encontramos montados en el avión vamos hemos sido uno de los primeros en subir nos estamos viendo en estos asientos que son bueno, tienen un poco más espacio, 10 centímetros nos han dado una manta, unos audífonos y aquí tenemos la pantalla para ver las películas y lo que quieran también has visto la pantalla tenemos la manta y los auriculares y los auriculares esperemos que las películas de ahora estén en español y no sólo subtituladas, ¿no Javi? ya Porque mira, acá hay estrenos Tenemos esta de estrenos Pero esa vez no estaba sustitulada Así que aquí tenemos Algunas cuantas Y nada Ya os mostraremos qué cosas nos da De comer porque nos da Ya nos han traído la cena Y yo me he pedido Un arroz con pollo Con Inca-Cola Nos han dado pan Y chocolate Javi se ha pedido la opción de pasta Que es de tomate con queso Y bueno, también la Inca-Cola Pan, chocolate Así que Javi, no querías pedir salmón No, me apetecía pasta Creo que me hacía repetir A ver, pruébala A ver qué tal está Bueno, ya son las 7 y media de la mañana Y ya están repartiendo lo que viene a hacer el desayuno Y esta vez Como nunca yo He podido dormir Más de 3 horas seguidas Aquí está Javi ¿Habías podido dormir o no? No, no, no he podido dormir ¿No? Bueno, en este caso Javi no Pero yo no sé cómo Pero sí que he podido dormir Así que vamos a esperar el desayuno Para el desayuno Para el desayuno me he pedido un omelé Frutita Suma de graso Y té Y Javi ha elegido la opción de pan con queso Yogur Y también zumito de dura Así que Javi A ver la carita Con sueñito Cansado Cansado Muy cansado Así que nada Vamos a desayunar Ahora Chicos y después de casi 11 horas O un poquito de 12 horas Estamos por ahí Ya estamos a punto de aterrizar En el cuarto de Madrid Y nada Pues ahora les vamos a contar Los requisitos que nos han pedido De la entrada a Madrid Ya estamos en Madrid Javi ¿Etrañamos los madriles también? Bueno, un poco Un poco Estamos muy bien en Perú Pues sí, bueno Ya nos encontramos en el aeropuerto Y nos estamos dirigiendo Hacia aduanas Para pasar los controles En este caso Bueno Yo tengo la doble nacionalidad Así que vamos a pasar Por otra Por otra zona Tan solo presentando El pasaporte ¿Y qué más Javi? Y la declaración Jura de salud Que eso La tienen que presentar Todos Obligatoriamente Todos Y tenemos un video Por si acaso De los requisitos Para todos los ciudadanos Que no necesitan visa Así que Pueden ver también Nuestro video Se los vamos a dejar Por aquí debajo Y bueno Ya esta zona de aquí No se la vamos a poder grabar Porque esta parte Está prohibido Y cuando pasemos el control Vamos a tomar el trencito Para poder recoger Las maletas Así que Allá vamos Ya pasamos A aduanas Y ahora Vamos a esperar Una especie de Tren Para poder recoger Las maletas Así que Allá vamos Para que obtengan El código QR Tienen que entrar A esta página Spain Travel Health Y dependiendo Si viajan solos O en familia Pues Le dan clic A cualquiera De estas dos opciones Un ejemplo Le vamos a dar En individual Una vez que termine De rellenar Esta primera parte Del formulario A su correo electrónico Les va a llegar Un código Y un enlace Para que terminen De rellenar El formulario Donde les van a preguntar Donde se van a quedar En España Si vienen De otro país Y luego También le va a pedir El certificado De vacunación Y luego Una vez rellenado Ese formulario Al correo electrónico Le va a llegar El código QR En la misma zona Donde vas a recoger Tu equipaje Se encuentra El control sanitario Tienes que presentar Tu declaración jurada De salud O el código QR Y después Podrás recoger Tu equipaje Sin ningún problema Ya hemos recogido Nuestro equipaje Así que Como tenemos Muchas maletas Nosotros vamos A coger un taxi Pero recuerden Que tenemos Un video De cómo ir Desde el aeropuerto Hacia el centro También De manera económica Así que Tenemos varias opciones Así que Les vamos a dejar Por aquí también El link del video Para que lo puedan ver Y desde la Gran Villa de Madrid Les pedimos el video Esperamos que les haya servido Y nada Una forma de ayudarnos Es compartiéndolo Y regalándonos Un like Si les ha gustado El video Apoyadnos Y dar un click Al botón De la campanita De notificaciones Para que YouTube Les haís cerca A vez que subimos Un nuevo video También síganos En nuestras redes sociales En Facebook Y en Instagram Si tienen alguna sugerencia O algún comentario Déjenlos por aquí debajo Nos vemos En el próximo destino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!